...y tras una formación académica en lenguas de la Edad Media y Moderna y en arte en prestigiosos centros como el Trinity College de Cambridge o el Quartal de Londres, en el 83 comienza a trabajar en Historia del Arte del Renacimiento en el Balliol College de Oxford. Desde entonces ha sido profesor tanto en el Quartal como en el Corpus Christis College de Oxford y en la actualidad y desde el año 97 es profesor de arte y de cine en la Universidad de Leicester. En su trayectoria profesional ha ocupado puestos de enorme importancia y relevancia. Ha trabajado para Christis, ha sido el editor de la revista Apolo y es profesor invitado en el Getty con el Research Institute. Además es miembro de los patronatos de la National Gallery y de la Tate en Londres. Aprovechamos también que está hoy aquí para recomendarles que va a estar hasta mediados del mes de diciembre una exposición organizada por él, comisariada por él en la Royal Academy de Londres que con el título de bronce ha supuesto un gran éxito de público porque plantea un recorrido cronológico desde la antigüedad hasta la actualidad basándose en piezas realizadas con este material y realmente es recomendable. Como gran especialista de pintura y dibujos del Renacimiento italiano, su conferencia de hoy versará sobre el pintor Parmigianino con el sugerente título de Rafael Renacido, Francisco Machola, llamado Parmigianino. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que voy a empezar sin mayor dilación. No voy a dar ninguna información preliminar ni inicial. Entramos directamente al grano. Bien, Rafael Renacido, Francesco Machola, llamado Parmigianino. Mi título toma inspiración en una famosísima parte de la primera biografía de la primera biografía de mi sujeto, Francesco Machola, llamado o conocido como Parmigianino, que literalmente quiere decir el pequeño o el joven hombre de Parma. Aquí le vemos. Aquí le vemos. Son dos autorretratos. Uno es una pintura temprana y el otro es posterior y dibujado. La biografía la escribe Giorgio Vasari y se encuentra en la tercera y última parte de su conocidísimo libro «Le vite de più eccellente pittori, scultori ed architettori». En otras palabras, las palabras, las vidas de los artistas. Esta obra magna de Vasari, que es, podemos decir, los cimientos mismos de toda la historia del arte que siguió a esta obra, es sin duda alguna de importancia absoluta para estudiar el arte del Renacimiento italiano, se publica por primera vez en 1550. Luego sigue una segunda edición revisada y muy ampliada en 1568. Esta segunda obra incluye nuevas vidas, nuevas biografías, pero las biografías numerosas que existen en ambas versiones no son uniformes ni en cuanto a la naturaleza misma ni en cuanto al alcance. La segunda vida de Parmigianino no solamente entra en mayor detalle, sino que además está mejor investigada. Pero la idea de Parmigianino como Rafael Renacido es un punto que comparten ambas. Lo que difiere, lo que varía básicamente, es cómo se presenta. En 1550 Vasari dice que cuando Parmigianino llega a Roma, tanto su comportamiento como sus obras, y quizás en concreto ciertas obras pequeñas, menores, que habían pasado a manos del cardenal Hipólito de Medici, impresionaron hasta tal punto, que aquí lo voy a leer en inglés, se dijo públicamente en Roma por una infinidad de personas que el espíritu, el ánima misma de Rafael había pasado al cuerpo de Francesco, visto que su arte era excepcional y sus costumbres graciosas. En 1568 el contexto es su estudio en Roma de las obras de la antigüedad, y claro, de Miguel Ángel, de Rafael. Y Vasari añade que el espíritu de Rafael, se dijo entonces, había pasado al cuerpo mismo de Francesco, visto que este joven era especial en su pasión artística, gentil, amable y grácil de comportamiento, como lo había sido Rafael. Desde luego que se comentaron mucho el encanto personal y la belleza de Rafael, que nació en Urbino en 1483 y falleció en Roma en 1520, a los 37 años. Y el igualmente atractivo, espero que estén de acuerdo conmigo, muy atractivo, Parmigianino, cuyos detalles vitales volveré a comentar en breve, nace en Parma en 1503 y fallece en Casal Maggiore en 1540. También tenía 37 años. Lo más probable es que llegara a Roma poco después de julio de 1524. En otras palabras, cuatro años escasos tras el fallecimiento de Rafael. Así que esta idea de un vínculo entre los dos, desde luego que no sorprendería a nadie. No podemos pensar que como idea estaba traída por los pelos. Cuando Vasari escribe esta biografía, casi una década tras su fallecimiento, el hecho de que Parmigianino nace y fallece exactamente 20 años después del nacimiento y de la muerte de Rafael, solamente puede haber fortalecido ese vínculo. Me resulta menos claro que esta coincidencia de tantos genios cuya vida se ve interrumpida, tan jóvenes a la edad de 37 años, de alguna forma se había arraigado en el Renacimiento. Pero desde el punto de vista del hoy mismo, de ahora, hay muchos otros ejemplos aparte de estos dos. Metsu, Watou, entre otros pintores, desde luego son dos casos interesantes. Y de hecho, si, como yo mismo, tiene usted más de 37 años, a lo mejor puede abandonar cualquier esperanza de ser considerado un genio. Pero por lo menos nos podemos consolar porque seguimos vivos. Bien, pues Rafael es uno de los artistas más famosos y admirados y con razón de todos los tiempos. Parmigianino no lo es. Desde luego que los historiadores del arte le tienen muchísimo aprecio, pero el público menos. Es más, por eso tengo yo la gran fortuna de estar aquí dirigiéndome a ustedes esta tarde. Ahora bien, para cuando toque su fin esta ponencia, espero que tengan la sensación de que este especial maestro en la sombra, desde luego que se merece el rato que pasará en primer plano. Mi abordaje en cuanto a su vida y carrera va a ser desde luego cronológico, con una condición. Este relato de su devenir desde la cuna hasta la tumba va a tener en cuenta que estamos en Madrid y por tanto vamos a centrarnos especialmente en sus pinturas. En menor medida, en fin, nos fijaremos en los dibujos que están aquí en Madrid. También voy a hacer comentario acerca de una o dos obras que han vuelto a surgir después de la monografía que escribí publicada en el 2006. Y en este sentido vale la pena explicar que Parmigianino fue incansable como pintor y grabador, pero sobre todo fue prolífico dibujante. Es más, y mejor aún, sin duda, porque han sido con mucho cuidado y mucho cariño conservados desde el principio, han sobrevivido muchísimos de sus dibujos y el último catálogo incluye más de mil folios, de los cuales en doble cara. Ya hemos dicho entonces que Parmigianino nace en Parma en 1503, se traslada a Roma en 1524. Como Rafael, era un prodigio, hijo de un pintor mucho menos dotado y ya fallecido. En términos más generales, aunque sin duda hay vínculos entre ambos artistas, quizás haya llegado el momento de explicar que no voy a explicar ahora para plasmar a Parmigianino como Rafael Renacido. No, más bien voy a estudiar a Parmigianino porque es Parmigianino. En el caso de Parmigianino, dos de sus tíos paternos, que seguían vivos a diferencia de su padre, eran también pintores, pero la carencia de talento era lamentable. No le pudieron haber enseñado mucho, a partir de los rudimentos del arte, nada más. Ahora bien, también tendría que haber sido impresionado, intimidado, tomaría inspiración por la presencia en Parma de uno de los más importantes, de los grandes maestros del XVI, Antonio Alegri, que como parmigianino, pero sin el diminutivo, es conocido por el nombre de su ciudad natal, Correggio. Un artista también bien representado en Madrid, no solamente en el Museo del Prado, también en la Academia de San Fernando. En fin, que si nos remitimos a los expertos más exigentes, este retablo de Parmigianino, el bautismo de Cristo, pintado para la iglesia de los franciscanos de Parma y que ahora reside en Berlín, no es una obra maestra, pero lo que sí, desde luego, nos deja sin aliento, es el hecho de que en el momento en que pinta esta obra, tendría 16 años escasos. Es más, la velocidad de su progreso artístico en los cinco años o así, anteriores a su salida para Roma, probablemente no tiene parangón en la historia del arte. Ni siquiera el joven Rafael llega a este punto. Su siguiente retablo, este que vemos aquí, de esposorios místicos de Santa Catalina, ahí vemos a San Juan, evangelista, este es Santa Catalina, este es el bautista. Ahora, como digo, está en un pequeño pueblo, las afueras de Parma, un pueblo que se llama Bardi, pero de nuevo encargado por los franciscanos en la cercana viadana, ahí había huido en 1521 para evitar la guerra entre los franceses y las tropas del papa. Bueno, pues ya apreciamos un desarrollo notable, tanto en la representación de las figuras individuales, como en la organización misma de la composición. Y posiblemente sea también la primera obra del artista que deja entrever lo que será un rasgo definitorio de su obra, y es su extravagancia. En otro contexto, Vasari utiliza la palabra caprichoso en italiano, caprichoso en español, para describir su estilo. Se manifiesta sobre todo en la forma en la que la Virgen y el Niño están como si dijéramos colocados encima de un altar muy clásico. Parece interesante plantearse cómo han conseguido subir ahí, porque no vemos ninguna escalera, y también porque hay una especie como de aislamiento, una falta de relación entre esta rueda rota de la santa y la palma del martirio en primer plano. Bueno, hay una especie como de distingo entre el mundo de la obra y el nuestro mismo. Un tercer retablo franciscano, en el que la Virgen y el Niño están flanqueados por San Jerónimo y por el Beato Bernardino da Feltre, se ha perdido. Solamente lo conocemos ahora por las copias que nos han quedado. Esta es la mejor de las copias que ha llegado en estos días. Vale la pena comentarlo, porque hay una primera idea notabilísima de sustancia. La he visto hoy, en la Biblioteca Nacional, aquí en Madrid, muy cerca. Se pensaba antes que era obra del veneciano Palma Giovanni. Palma Giovanni, no se lee probablemente, pero ahí alguien ha escrito Palma Giovanni. Fue identificado como obra de parmigianino por mi maestro, Michael Hurst. Y en esta hoja, en este papel, pues el papel ha sido doblado para que el artista pueda estudiar la figura de San Jerónimo a la derecha y a la izquierda de Nuestra Señora en el puesto central. O sea que aquí tenemos un San Jerónimo, ahí tenemos otro y tiene que elegir, tiene que decidir dónde lo coloca. La técnica inicial es un trazo de tiza roja delicadísimo que luego parcialmente, pero audazmente también, se repasa con plumilla y tinta. Como sucede en la mayoría de los casos de los pintores del Renacimiento, la mayoría de las obras de parmigianino a lo largo de su carrera y desde luego durante su primer periodo en Parma, se centra en sujetos religiosos. Aparte de los retablos, hay frescos y hay pinturas a menor escala. Aunque le encargaron un fresco importante para la Catedral de Parma en 1522, no llegó a cumplir con el compromiso. El resultado es que sus primeros frescos religiosos son compromisos para con la segunda iglesia de la ciudad, que es la Abadía Benedictina de San Juan Evangelista. Estamos de acuerdo ahora en general que estos frescos en los arcos, las arcadas de la entrada de las tres capillas a la izquierda de la nave, para las cuales han sobrevivido estos dibujos, como digo, se acuerda que son de su mano. En las primeras de las capillas aparecen efectivamente un santo solitario, pero en las otras dos un santo relativamente tranquilo representa el equilibrio para otro en mayor movimiento. Así vemos entonces a San Esteban y San Lorenzo, que están dispuestos ante un San Vidal explosivos. Hablamos de una montura encabritada, a punto de salir disparada del nicho que comparte con ellos. Y mientras tanto vemos a Santa Águeda. Ahí está. La capilla, ciertamente, acompañada del verdugo, que ya ha empezado a arrancarle los pechos, la vemos complementada por santas Lucía y Apolonia. En términos generales, estas capillas menores pertenecían a familias o hermandades, pero en ambas instancias estas capillas estaban al cuidado de los benedictinos y la decisión de plasmar a estos santos tiene que ver con las reliquias, que también eran de titularidad benedictina. Vamos un poquito hacia atrás. Los historiadores del arte, como yo mismo, en principio recibimos formación para estudiar con ojos avisores las obras de arte, pero no somos siempre de confianza. Y recientemente, este santo guerrero que vemos aquí, hace poco, como digo, se ha reconocido que es San Vidal, a pesar del hecho de que no se puede ver aquí, pero en los libros sí, a pesar, como digo, que su nombre aparece en mayúsculas en esa curva del arco. Así que si pudiéramos verlo, pues podríamos ver quién es. Antes de pasar a examinar las obras religiosas menores de Parmigianino, las de este primer periodo, sus retratos y decoraciones mitológicas han de ser consideradas. Parmigianino es uno de los más notables retratistas del Renacimiento entero y hay nada más y nada menos que seis retratos de este periodo inicial, de varones. Yo creo que mi favorito es el retrato del coleccionista que está en la National Gallery de Londres. Ahí vemos cómo nos mira fijamente el modelo. Casi nos amenaza. Es verdaderamente llamativo. Es un poco frustrante, claro, no saber quién es este modelo, a pesar de que ese libro de odas, mineado y ricamente encuadernado, en la mano izquierda, sí ha sido identificado. Es sorprendente. Este libro sabemos que sigue existiendo y ahí está, en esa preciosa encuadernación. Es el Oficionio Turazzo, así se llamaba otro posterior dueño en Génova. Es la obra maestra del muy dotado artista Francesco Marmita. Como digo, es un manuscrito mineado. Bueno, Marmita se mantuvo en activo en Parma hasta su fallecimiento en 1505, que en el momento en el que se pinta esta obra, el libro tendría aproximadamente unos 20 años, más o menos. Veamos ahora otro retrato también temprano, a la izquierda. Aquí vemos a un modelo barbado, con un fondo neutro. Hasta ahora no ha sido identificado correctamente como obra del artista. Así que estamos, pues, a modo de estreno. No puedo decir que fui yo quien lo supo atribuir a Parmigiano. Ha sido más bien mi colega y muy buen amigo, Aiden Weston Lewis. A él se le ocurrió, pero yo desde luego estoy plenamente de acuerdo con él. Como otros tantos retratos del parmigianino, vemos unas tonalidades sombrías conjugadas con un planteamiento de mirada muy directa, de vuelta al observador. Otro retrato mucho más importante e imponente, más o menos de la misma fecha, en Nápoles, ahora sí que nos muestra a un modelo identificado, el conde Galeazzo San Vitale, señor de Fontanelato. Hemos de vincularlo con el encargo que recibe Parmigianino, damos por su cupo, esto que para verano de 1523, para decorar con frescos una sala en el Roca de Fontanelato. Esto, esta obra, se firma 1524. Galeazzo nació en 1496, así que tendría más o menos 28 años. A mí, francamente, me parece mayor, pero la experiencia nos enseña a nunca poner en tela de juicio la edad de los modelos en los retratos del Renacimiento. Un puñado de dibujos, que no vamos a ver ahora porque no tenemos tiempo, vinculados para con el retrato, nos explican que Parmigianino no llega a esta solución final sin antes explorar una serie, una variedad de opciones alternativas. Y es interesante ver que ni una incluye la armadura, ni la maza, aquí la vemos, la armadura, aquí vemos la maza, que son ya rasgos tan llamativos de la obra acabada. Hace poco se ha comentado, y es plausible, que este yelmo con visera en concreto, este de aquí, puede que sea una alusión, un juego de palabras para con el nombre del modelo, porque Galea, Galeazzo, ¿verdad?, es la palabra en latín para yelmo. Otros elementos de la imagen, y sobre todo, la cifra 72, que aparece en la medalla que Galeazzo nos brinda, siguen siendo tremendamente enigmáticos. Bien, aparte del retrato, también le encargaron una sala en Fontanelato. La función de esta sala, con los frescos de parmigianino, ha sido muy discutido. Se tiende a dar, por supuesto, que sería la sala de baño de la esposa de Galeazzo, Paola Gonzaga, pero su tamaño considerable nos da la réplica, porque, desde luego, que perfectos salones de baño del Renacimiento tienden a ser muy pequeños, y yo me imagino que es porque el agua, pues no sería agua caliente. En fin, sea como sea, el tema, la decoración, se centra en la historia de Diana y Acteón, más o menos, en términos generales, tal y como nos las cuenta Ovidio en su Metamorfosis. Aquí también el dibujo nos da a entender que a parmigianino no se le da un programa iconográfico firme y rígidamente definido desde el principio, puesto que también experimenta con un esquema moral que hubiera incluido el rapto de Europa. Lo vemos, por ejemplo, en esta hoja doble faz, que ahora está en Berlín. Aquí vemos Diana, ahí está Diana con sus ninfas, y aquí, desde luego, vemos a Europa, ahí está Europa, ahí hay un toro, incluso hay otro toro por ahí, o sea que no sabemos exactamente hacia dónde se dirigen, ahora no se sabe. En cualquier caso, la bóveda, que vemos ahora en pantalla, esta es una visión general, la bóveda, como digo, se concibe como una espaldera engalanada de rosales. El cielo es azul, y en el centro hay un espejo real, es un espejo. Esto vemos que es tridimensional, es sólido, no es un trampantojo. Las pechinas son ocupadas por puti, juguetones, alados, y la narración se limita a las lunetas en la parte superior de los muros. Son tres episodios principales los que nos narra. Acteón, a menudo se le confunde con una doncella, aquí le vemos, muchas personas han pensado que era una doncella, pero no, es Acteón. Y se le confunde con una jovenzuide, porque es guapo, lleva el pelo largo y lo que pasa es que, claro, a veces los chicos jóvenes se parecen a las chicas jóvenes, siempre y cuando la ropa no sea claramente de chico. En fin, aquí le vemos cómo sale, está pensando en la caza, a pesar de que sus compañeros intentan impedirle que así lo haga. Ahora vemos vemos que lleva los mismos ropajes y aquí, aquí, apreciamos su transformación. Se ha convertido en un venado. Acaba de ver a Diana, que es diosa de la castidad y de la caza también. Diana se baña. Bueno, es la diosa de la castidad, así que, por supuesto, que no debe de verla en su naturaleza. ella le salpica y este agua le transforma. Él se convierte paulativamente en un venado. Y finalmente, aquí le vemos, pues ya se ha convertido en un venado y vemos esa muerte brutal, ¿verdad? Ha sido surreala de perros la que le ha desmembrado, le ha hecho pedazos. A pesar de este final sanguinolento, desde luego que esta es una de las obras más líricas y menos complicada del parmigianino. y también, desde luego, es un clarísimo homenaje a Correggio y, sobre todo, a la encantadora Cámara de San Pablo en Parma. Aquí vemos la de Correggio y yo creo que apreciamos que no hay una correspondencia directísima, pero sí hay una especie como de espíritu de unidad. Bien, si estudiamos ahora las obras religiosas más pequeñas del artista y de este primer periodo, sabemos por Vasari que se llevó dos a Roma, una más grande que la otra, junto con su autorretrato en un espejo convexo, que es con el que empezamos la ponencia. Y esto se lo lleva para mostrar aquello de lo que es capaz. Una de las que seguramente permaneció en Parma es la que ahora está en el Prado, esta de aquí. vemos a Santa Bárbara con su atributo, ahí está, la torre en la que ella fue prisionera y vemos un perfil exquisito. A la derecha vemos un bosquejo también de plumilla muy vital. este acaba de aparecer, este es nuevo también a escenar, que muy posiblemente sea un estudio preliminar para esta misma figura, aunque carece la torre que desde luego acabaría por confirmar el vínculo. la obra menor religiosa que llevó a Roma es esta circuncisión nocturna, ahora mismo esta obra está en Detroit, desde luego que en parte solamente corresponde a la descripción de Vasari, pero parece que no la lleva a ver. La mayor es la Sagrada Familia, esta Sagrada Familia está, como digo, en el Prado. Esta Sagrada Familia la describe de forma un poco diferente Vasari en sus dos ediciones de las vidas. En 1550 Vasari pensaba que la había pintado para Luigi Gatti, cuidadosamente guardada por sus herederos, mientras que en 1568 explica que el Papa se lo dio a su sobrino Hipólito de Medici, ahí entonces se remite a la referencia en la versión de 1550 al hecho de que había alcuni quadretti piccoli, algunos muy pequeños cuadros de parmigianino. Hay dos diferenciadas Sagradas Familias, esto resulta patente cuando escribe La segunda vida, hace referencia a la obra que pertenecía a Gatti. Es más excepcional aún el hecho de que esta explicación revisada es en general más breve. se limita a decir que dibuja a Nuestra Señora con el hijo al cuello que toma unas frutas de manos de un ángel y un anciano de brazos muy bellosos conseguido con arte y juicio y un colorido bello. En 1550 el anciano este es identificado correctamente como San José y su único brazo desnudo dice era muy muy belloso y esto se observa en la vida real aunque yo tengo que decir que no parece a mí por lo menos no me parece que haya muchísimo pelo no creo que sea muy irsuto en absoluto parece que es no sé y un briner quizás nos viene a la cabeza dice el orador en fin en 1550 dice Vasari que había algunos angelotes parece que son muchos pero sí que llama la atención al segundo ángel que está ahí medio escondido tras el principal así que hay uno claramente hay un ángel y hay en secreto pues damos a entender que hay otro ángel está ahí un poquito al acecho en cuanto a las frutas que no llegan a ser ni mencionadas en 1550 pues a mí me parecen más hojas o frondas las he vuelto a estudiar hoy a mí la verdad es que las veo como hojas puede que Vasari que no necesariamente llegara a ver esta obra en su original a lo mejor pues dio por supuesto algo natural en relación con lo que el niño tomaba de manos del ángel y desde luego es así que el modelo de Parmigianino esta obra de Correggio que ahora está en Budapest nos muestra esta fruta en la túnica que lleva el ángel y otras múltiples variaciones de manos de otros artistas del renacimiento también a lo mejor pues Vasari lo que tenía era una descripción verbal que algún amigo le hubiera podido comentar y lo que hace es retoca o mejora es comprensible comprensible que claro en ese momento pues no tenía ni cámara fotográfica ni un iPhone así que yo creo que le podemos comprender y pernondar en fin la corona de este trío de obras que trae a Roma es este autorretrato en un espejo convexo que Vasari explícitamente declara haber visto en la casa de Pietro Aretino en Arezzo y que ahora mismo está en Viena le valió a Permigianino un importantísimo encargo del papa Clemento VII para que decorara al fresco los muros de la sala de Ipontefici en el Vaticano pero esta otra obra tampoco la consiguió acabar es más él empezó a activar su devenir como grabador durante estos años y este periodo en la ciudad de Eterna llegó a su fin de forma brusca con el saco de Roma en 1527 y no fue muy productivo visto sus aspiraciones una o dos obras religiosas varios retratos buenos y un único retablo de las obras religiosas a pequeña escala la mejor sin duda es los desposorios místicos de Santa Catalina que están en la National Gallery de Londres esta que vemos aquí y uno de los más bellos de todos los dibujos de Parmigianino deslumbrante verdaderamente en un campo florido es este estudio que fluye que está en la Academia de San Fernando de Madrid de nuevo he podido admirarlo y puedo decirles lo he visto hace unas pocas horas es mucho más rico más intenso es es un tono rojizo mucho más completo más profundo es la verdad una realidad que me encantaría llevármelo a casa pero todavía no me he atrevido a robarlo he ejecutado en plumilla con aguada trazos blancos en este papel de tintes rojos y como vemos es muy distinto muy muy distinto de la obra final pero tiene lo suficientemente en común el formato las figuras para confirmar su vínculo estrecho para con el cuadro y de los retratos el mejor aunque lamentablemente no está bien conservado es el Lorenzo Chivo de Copenhague este señor que está aquí es una variación sobre el tema de la obra que hemos visto antes de Galeazza San Vitale la vemos ahora de nuevo al comentar el retrato Vasari describe a Chivo como capitán de la guardia papal de hecho no llegaría a ocupar ese cargo hasta 1527 que es después del momento en el que se pinta esta obra que es en el periodo subsiguiente al saco de Roma a él lo describe como un bellísimo uomo un hombre bellísimo dice también que no parece que Parmigianino haya pintado el retrato no más bien ha conseguido hacerlo en italiano di carne e vivo que es de carne y hueso en inglés decimos que la belleza está en el ojo de quien ve pero Chivo que nace en 1500 sin duda se tenía a sí mismo como un hombre bello parece que está muy pagado de sí mismo parece que se ha enamorado del espejo pero bueno también para ser justos pues pocos pocos estaríamos en contra y mi hija probablemente diría que estaba muy bien no sé si me atrevo yo a decir que alguien está muy bien en el prado pero bueno y hay otro retrato de los años romanos del Parmigianino en el que vemos representado a un caballero de Malta lo vemos ¿verdad? por esa cruz que lleva la gran cruz de Malta y en ese momento eran caballeros de Rodas pero bueno caballeros de Malta caballeros al fin y al cabo este señor es Niccolò Vespucci durante muchos años pasado por alto y mal atribuido el retrato lo descubrí y me voy a permitir aquí un recuerdo personal lo descubrí como digo en el Niederser Schisch's Land Museum de Hannover uno de los momentos más emocionantes de mi vida profesional lo vi cuando entré en una galería y al verlo literalmente me eché a correr no lo menciona Vasari aunque de hecho vivió con Vespucci cuando vivió en Florencia pero no hay duda acerca de quién es el modelo porque Vasari mismo hace referencia al retrato incluido en un fresco en los Stantze vaticanos de Giulio Romano y efectivamente ahí aparece la misma persona aquí vemos lo que lo que aparece en este fresco y si no estuvieran ustedes de acuerdo en que es la misma persona me pondré a llorar así que por favor díganme que es el mismo ahora en cuanto a la autoría de la obra el hecho de que esta obra sea de Parmigianino pues en efecto esto se ve confirmado por la existencia de este bosquejo este estudio en la parte trasera de un dibujo de Parmigianino para su retablo Visión de San Jerónimo que ahora está en la National Gallery este retablo que vemos aquí así que es un dibujo y aquí aparece mi amigo Vespucci este dibujo en concreto es importantísimo el artista en principio lo está consiguiendo durante el saco de Roma y Vasari nos cuenta básicamente lo mismo en ambas redacciones de las vidas con unas variaciones francamente mínimas de lo que sucedería después básicamente Parmigianino estaba tan centrado en su trabajo que no dejó de pintar a pesar del ruido y de todo lo que le rodeaba y un grupo de soldados alemanes le le vieron y dice come galantuomi que dove no esere como los caballeros que serían quedaron patidifusos ante su obra y como uno de los alemanes era un auténtico amante del arte Parmigianino le regaló múltiples dibujos retratos a lo mejor y en efecto esto pues le salvó el pellejo a Parmigianino el retablo mismo llama la atención por cómo de alguna manera es un sabotaje de la fórmula convencional de la Madonna o la Virgen y el Niño flanqueados por un par de santos uniformes este no es simétrico al contrario la composición nos llama la atención por esa presencia colosal ese bautista arrodillado que llena el primer plano ¿verdad? y luego parece como que nos vamos hacia un lateral para enfrentarnos a este San Jerónimo penitente pequeñito dormido con esa viñeta maravillosa de la pompa de este mundo de su capelo cardenalicio entre las mandíbulas de la calavera cercana que nos recuerdan de cuál es el fin que nos espera así que ahí lo vemos ahí está el capelo ahí están las mandíbulas nos da un poco de miedo y luego en la parte superior aparecen esas imperiosas figuras de la Virgen y el Niño si la versión de Vasari es válida esta obra probablemente estaría ya acabada para cuando el saco porque desde luego se aprecia que está acabada Parmigianino quizás se zafó de la muerte durante el saco de Roma y su retablo nunca llegaría al destino pero no incide de forma visible sobre su producción artística vuelve a surgir en Boloña donde su retablo de San Roque con donante para una capilla en la Basílica de San Petronio es pues casi un gemelo virtual de la visión de San Jerónimo muy parecido ¿verdad? en términos estilísticos no pensaríamos que el artista el autor la mano ha estado a punto de morir entre medias es más ese segundo y último retablo para Boloña solamente ahí se plantea un nuevo abordaje y la razón principal parece parece que es que de nuevo ha tomado ejemplo de correo Boloña no está muy lejos de su parma natal y en la versión de 1550 de la biografía Basari defiende que Parmigianino vivió allí durante unos meses antes de asentarse en Boloña pero a lo mejor volvió perfectamente podía haber ido a pasar pues casi un fin de semana en fin sin duda habría visto la señora de San Jerónimo de Correggio que estaba en la iglesia de San Antonio Abad en Parma y ahora está en la galería esta obra seguro que la llegó a ver quizás le inspiró en esta disposición más fluida de las figuras en el retablo pero también claramente quedó impresionado por esa magdalena arrodillada en la obra de Correggio Noli Metangere con ese espléndido vestido de Damasco aquí vemos un un ropaje que tenía que haber sido en ese momento de última moda sin duda tiene un vínculo ¿verdad? la obra pertenecía a los Ercolani de Boloña y aunque no estaba en una iglesia sin duda podría haberla visto en el palacio de la familia ahora lo vemos todos porque está en el prado el arte del retrato sigue siendo muy importante en la actividad o la práctica artística de Parmigianino en Boloña el encargo más importante que le llega sin duda es el de pintar al emperador Carlos V que estuvo en la ciudad desde noviembre de 1529 hasta marzo de 1530 tenía que reunirse con Clemente el papa Clemente VII y ahí se iba a celebrar la coronación pero lamentablemente la obra del emperador descrita como el original no parece ser obra de la mano misma del maestro yo no creo que esto sea obra de Parmigianino hay quienes dicen que sí yo creo que es una copia la primera vez que lo vi fue en 1983 en Nueva York las ayudas recibidas de un director importantísimo Sir John Pope Hennessy hizo todo lo posible para que yo pudiera ver la obra le conocíamos como el papa the pope porque desde luego que autoridad tenía por lo menos tanta como su santidad y una vez visto me preguntó que qué me había parecido y la verdad es que yo no sabía lo que él pensaba pero yo le dije lo que yo pensaba que era que no era de la mano de Parmigianino y John Pope Hennessy pues tenía una voz muy aflautada que mi amigo Gabriele va por va por ti voy a imitarle y esperemos dice que la pobre intérprete me pueda seguir dice Pope Hennessy bueno pues no está fatal y ya sabemos que ni siquiera el vendedor lo piensa porque no cobra tanto como tendría que cobrar si fuera un Parmigianino de verdad así que eso es lo que yo pienso en cualquier caso ¿por qué discutir si es o no el original? ya he dicho yo creo que este no es el original pero yo creo que ni siquiera el original puede haberse aproximado a su hora máxima porque la maquinaria mía misma de la concepción alegórica que aparece en la copia pues no no parece fluida pero a la coronación vinieron muchísimas personas importantísimas de la corte papal hasta Boloña y aunque es cierto que Parmigianino no pintó a Clemente sí que retrató al penitenciario mayor cardenal Lorenzo Pucci en un retrato monumental que ahora mismo está prestado a la National Gallery y también podemos hablar de dos retratos impresionantes de jóvenes barbados de dimensiones muy parecidas uno está en el Uffizi y el otro está en una colección particular de Nueva York que dan a entender que afortunadamente el retrato alegórico de Carlos V representó un lapsus temporal ahora bien a pesar de las calidades de este retrato y otros producidos en Boloña podemos decir que durante este tiempo su ejecución era exquisita su imaginación era tremenda cuando hablamos de sus obras religiosas de menor escala tanto la Virgen de la Rosa para Pietro Aretino pero entregada al Papa Clemente que ahora está en Dresde y la Virgen de San Zacarías que ahora está en los Uffizi saben conjugar una fantasía extraordinaria con un realismo inesperado inaudito la calidad primera la cualidad perdón primera es tan llamativa que nos lleva un cierto tiempo darnos cuenta que este niño el niño de ambas se tiene que basar en el mismo modelo tiene un aspecto raro pero tiene que ser de verdad no se lo ha inventado el artista y también nos lleva un poco de tiempo pero vemos este aire de imaginación ¿verdad? y nos lleva tiempo el observar la obra hasta que de pronto vemos como este Zacarías con su barba tiene un lunar espectacular pero espectacular en esa mejilla izquierda con pelos y todo llegado entonces el 20 de abril de 1530 cuando se compromete a pintar dos retablos para la iglesia de Santa María de la Aztecata de Parma tenemos que añadir estos retablos a su larga lista de promesas rotas es probable que hubiera vuelto a casa en la última década de su vida ya había establecido una pauta de no consecución y consigue superarse aunque paradójicamente había logrado muchísimo en la iglesia de Santa María de la Aztecata seamos justos el acuerdo que se redacta el 10 de mayo de 1531 un año después casi implica implica que va a adornar la bóveda y el ábsia del coro con frescos y probablemente esto fuera más importante que su encargo del retablo pero su lentitud enfureció a las autoridades peor aún sus retrasos dieron por fin y en última instancia lugar a su encarcelamiento pero le sacó de ahí su mecenas principal el caballero Francesco Vallardi y al final acaba efectivamente la bóveda no el ábside antes de escaparse y huir a Casa del Maggiore que estaba bajo la jurisdicción de Cremona el vocabulario decorativo clásico estos rojos y azules profundos representan un trasfondo para las elegantísimas vírgenes sabias y necias aquí las vemos con sus lámparas de aceite que están flanqueadas a su vez por unas representaciones osculturales ficticias en una grisalla amarmolada de Adanieva aquí los vemos y Moisés y Aarón hay dos retablos fascinantes que también son resultado de esta última década el primero de nuevo sin acabar se conoce de siempre como la Madonna del cuello largo y vemos por qué ahí está es un es una medalla de oro en las olimpiadas de los cuellos largos y es uno de los grandes tesoros de la galería de los Uffizi en Florencia el sujeto las figuras son de una extraordinaria complejidad no vamos a adentrarnos en ese laberinto pero lo que es importante es que empezó siendo una virgen con niño con santos Jerónimo y Francisco perfectamente normalito esto lo vemos en esta hoja que está ahora mismo en el museo británico ahí está la virgen el niño los santos esa era la primera idea pero se convierte en uno de los retablos menos convencionales de todos los tiempos vemos como el artista explora esta idea de introducir un San Juan Bautista arrodillado que señala vemos un poquito ahí vemos la pierna es una contraparte juvenil de su coetáneo en el retablo de la National Gallery fue sustituido por un único ángel y finalmente por un coro de ángeles pero este dibujo que lo vemos en la Academia de San Fernando le incluye si estudiamos el retablo no es fácil localizar encontrar a santos Jerónimo y Francisco pero los bosquejos de la Schmolle de Oxford nos ayuda a vislumbrarlos ahí están Jerónimo y Francisco y vemos aquí como Jerónimo San Jerónimo y San Francisco ahí vemos el pie no vemos nada más que el pie el pie derecho bueno vamos a ver esta obra este otro retablo conocido como la Virgen de Casal Maggiore por su destino original aunque ahora está en 3D probablemente fuera la última obra que Parmigianino acabara revela que no es cierto lo que dice Vasari de que se había vuelto loco y obsesionado con la alquimia a finales de su vida en cuanto a la estructura es más directo que la Virgen del cuello largo pero comparte las distorsiones tanto de forma como de escala y tiene este aire distinto que nos hacen comprender que desde luego le dedico mucho tiempo a la a la composición hay una serie de bosquejos que están en la Biblioteca Nacional que se aproximan mucho al proceso final y a la finalización aquí vemos este aire del sueño está aquí sentada no está de pie y este donante pues no sé quién quién es aquí vemos más cerca todavía más cerca todavía y tengo que decir algo muy emocionante he ido a ver estos dibujos hoy y este le he dado la vuelta a la hoja y en la parte posterior aparece una frase escrita por Parmigianino nadie lo había visto antes ahí ahí estaba ahí estaba una frasecita y si nos gusta sufrir y si nos interesa la grafología de Parmigianino gracias al milagro de YouTube y no lo recomiendo no lo recomiendo no sé que tengan problemas para conciliar el sueño pues hay una serie de discursos que yo he pronunciado en Nueva York acerca de la grafología de Parmigianino está colgado en YouTube me parece que debe de haber cosas más interesantes que hacer como por ejemplo Kangman Style desde luego mi hija está de acuerdo con esta idea Basari Basari explica que tras pintar la Madonna de Casalmaggio y Parmigianino acabó su última obra la Lucrecia que ahora está en Nápoles junto con este cupido tallando su arco que ahora está en Viena que realizó para el caballero Vallardo que le había sacado de la cárcel es un testimonio extraordinario a este humor esta sofisticación que provoca pero que se mantiene a distancia su estilo final siguió retratando en Parma sobre todo a bellísimas mujeres por ejemplo esta esclava turca no creo que sea ni turca ni esclava pero bueno y esta Antea pero curiosamente curiosamente la única pareja de retratos parece que los pintó entre Parma y su destino final de Casalmaggio y aquí están en el Prado son Pier María de Rossi conde de San Secondo y su esposa Camila Gonzaga la condesa con sus tres hijos él aparece y tras él una colgadura espléndida de Damasco con esta estatuilla de Minerva sobre el pedestal ahí a su ladito y vemos un relieve de Hércules ¿verdad? más allá del alféizar hay una pila de libros y más atrás una pizquita de paisaje con un templo con frontón un ruedo un obelisco ella aparece con un trasfondo uniforme oscuro pero le acompañan sus hijos a su derecha anatómica vemos dos soberbios pero el tercero es completamente distinto muy distinto sería otra mano desde luego una mano inferior lo que nos resulta más emotivo acerca de estos dos retratos es este intercambio tranquilo pero cariñoso se miran con cariño a lo mejor se odiaban eso no lo sabemos pero Parmigianino los ha inmortalizado de otra forma en el sueño de una noche de verano de William Shakespeare Pack dice que dará la vuelta completa a la tierra en 40 minutos yo he intentado menos y he logrado menos en bastante más tiempo pero espero haber podido proporcionar alguna explicación válida que nos convenza de que si Parmigianino debería de salir de las sombras sombras que yo creo de alguna forma oscurecen su genio que para mí es indudable muchas gracias gracias